¡Suscríbete! Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Poker Sport Radio, día 6 de agosto, lunes. Doctor, ha llegado hace muy poquito de Santa Fe usted. Sí, estamos volviendo de Santa Fe. Todavía me siento allá, muchísimo frío, pero fue un torneo espectacular. Excelente, ¿no? Nos han atendido bárbaro. La convocatoria, las promotoras, el nivel de juego, el premio a repartir, esa Cross Fox que era hermosa. Hermosa, exacto. La verdad fue espectacular. Muy bien, bueno, igualmente esto vamos a estar ampliando durante toda la semana. Bueno, igualmente tenemos muchísimas noticias. ¿Cómo ha pasado? Bueno, usted la pasó muy bien. Yo fui a pescar, estuve en Santa Fe también. Claro. Fui ahí un poquito, no fui a jugar porque, bueno, obviamente fui a... Usted está respetando el bankroll y eso me va a hacer muy bien. Sí, yo soy así, no se puede jugar. ¿Y sacó algo? Sí. Uno, un amigo mío, un hermano mío. Igual fui a jugar cash. Un pejerrey. Exacto, fui a jugar cash. Bien. Pero me fue bien. ¿En serio? Cash me fue bien. 20. ¿Cuánto ganó? Trifiqué la caja. Muy bien, ¿y entró con full stack? No, con lo más mínimo. ¿Ciegas? 5-10. Muy bien, muy bien. Vamos, maguito, ¿eh? Esperá, esperá, ¿qué quiere que haga? Vamos, maguito. Bueno, amigo, muchísimas noticias tenemos para el día de la fecha. También la vamos a tener a seguidita Dana Gitz. También vamos a tener a... Nuevamente a Bucco y Larry. No, bien, no, va. ¿Qué quiere que haga? Y en el cuarto y último bloque vamos a tener una comunicación picante con el señor Matías Armendano que nos va a estar contando sobre la fecha que ha pasado del cap y también la que se viene del 23 al 26 de agosto en el Casino City Center. ¿Le puedo pedir un favor? Sí. ¿Le puede preguntar sobre el inconveniente que hubo en la Serie Mundial? Vamos a hacerlo. Ahí está. Vamos a ver, ya que es director. Ya que es el tercero. Pregúnteselo. Exacto, ya que es director del torneo, en algún momento estuvimos hablando de esta situación que ha vivido la francesa con el húngaro. Esto que foldeó o no foldeó, pero lo vamos a estar viendo a lo largo del programa. Amigos, escándalo en las partidas de High Stakes de Hollywood. Ajá. Salía a la luz que se realizaban estas partidas High Stakes. A ver, parece que uno de los denunciantes fue uno justamente de los implicados. Exacto. Y grandes jugadores, grandes, perdón, jugadores no, grandes personalidades de la pantalla grande. O sea, los astros de Hollywood iban a jugar al póker a lo de Gabito en Hollywood. Exacto. Porque ahora Gabito está en Hollywood. Gabito está en Hollywood. La caja era de 100k. Se entraba con una contraseña. La chancha está en la chanchera. Esa es la puerca está en la chanchera. Esa es la que había que decir. Y había todos monos armados. Estaban los baes. Ajá. A los baes. A los baes. A los baes de los cuatro. A los cuatro. Bien. Sí, estaban los cuatro. Bueno. Bueno, en primer lugar, el señor Matt Damon, protagonista de Rounder, lo conocemos todos. Sí, señor. Sería uno de los más perdedores de estas partidas. Qué raro. Chica, ¿quieres seguir con el socio? Bueno, Ben Affleck. Van a todos lados juntos, tienen la productora, intervienen juntos en todas las películas. Si no está uno, no está el otro. Viene jugando un par de veces la serie mundial, el main event. Y aparentemente estudia mucho el juego, lee, participa en foros, mira videos y es uno de los jugadores más ganadores. Por otra parte, el señor Clorodo DiCaprio parece que es roca, parece que choca contra los icebergs. Y se dice que es muy regular obviamente en estas partidas y que tiene un juego muy tach, realmente. Es que es roca, roca, en serio. Y después Toby Buckbeier, que es el protagonista de Strikerman, quien sirve a más de 220.000 K ganados en torneos en vivo y era el mejor jugador de estas partidas, superando a profesionales y hombres de negocio que también se acercaban a jugar a esto. Bueno, obviamente que esto al ser ilegal ha revolucionado tanto, pero ¿por qué se demoniza tanto, doctora, esto? No pagan impuestos. En Estados Unidos los impuestos, ¿usted sabe lo que? A ver, al margen de ser ilegal, lo que están haciendo no es algo legal, ¿sí? Lo que pasa es que no lo están haciendo en un lugar habilitado y por ende se lo domina ilegal. Y bueno, por otra parte, contábamos también hace algún tiempo que se está luchando muchísimo para que el póker entre como deporte olímpico, para que se pueda jugar en las Olimpiadas, que se acepte como deporte mental. Ya en algunos países ya es aceptado, en otros está legalizado, en otros absolutamente es la nada misma, pero al parecer muchos jugadores de las villas olímpicas, de los países olímpicos que están jugando en las Olimpiadas, que jugaron en las Olimpiadas, pasan el tiempo jugando al póker. Se instaló. Michael Phelps. 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 A veces participando en casinos de Las Vegas, jugando al póker obviamente, y en algún momento ha tenido un... ya ha salido primero en un torneo del Cesar Palace, llevándose un premio de 5K y es muy amigo de Phil Hellmine. De hecho, este último tuiteó que lo había ido a alentar, que se lamentaba particularmente porque él no ha entrado en el podio. Ganó otro compatriota de él. Ah, bien. El otro, el Rory, no sé cuándo. Una pregunta acá interesante, que pone la producción. ¿Cuál sería la mejor manera de elegir a los representantes olímpicos manteniendo el espíritu amateur que tiene este evento? Yo creo que habría que hacer un megatorneo y el ganador, los primeros tres del megatorneo o dos o los que tengan que ir, estarían clasificados. No puede ser por un ranking de puntos, me parece injusto. ¿Y pero no ganarían profesionales del póker? Defina profesional del póker. No, pero a ver, esto tiene un, como dice acá, tiene un espíritu amateur también en los olímpicos, las olimpíadas. Y bueno, pero es que no existe la profesión rentada de jugador de póker. Cada uno gana el dinero que gana por jugar, pero no existe una tarjeta de crédito que le ponga dinero para jugar. Sí salas, pero son representantes de las salas online. Yo particularmente lo resolvería en un megatorneo. ¿Y por qué no en una sumatoria de puntos? ¿Pero lo gano yo el torneo con los fish que soy, voy yo? Me parece que hay jugadores de la talla de Lucho, de la talla de Peluca, de Matías. Está bárbaro. Y ahora le hago una pregunta. Vamos a decir, bueno, vamos a hacer el promedio de, no sé, de la Madero Master Cup, del City Center, del Santa Fe Poker Tour, de Corriente, lo que sea. Hay gente que no tiene el vain para jugar eso. Y por eso no puede desclasificar si estamos hablando justamente de un juego amateur. Piénselo. Y pero el torneo sería gratuito entonces. Porque un torneo de póker, de las características... Usted organice un free roll para ir a las Olimpiadas, va a ver cuánta gente tiene. No, bueno, pero por eso digo... Y bueno, no se puede, hombre. Pero, pero ¿cómo...? Por votación de los jugadores, ahí lo tiene. Bueno. Cada casino tiene un listado de los 200, 300 personas que participan. Van a hacer una encuesta entre cada casino, quienes deberían ser los representantes. ¿Y por qué yo no puedo opinar si soy periodista o parte de este mundillo? Usted también tiene votos. Si es parte del mundillo y está acreditado que tiene parte del mundillo, opine. Y el que más votos saque, nos representará. Esa me gusta más que las anteriores. Y después lo tendremos sentado acá. Así es. Con la medalla de oro y el laurel. ¿Eh? Amigos, vamos a ir a una pausa. Enseguida volvemos con más Pókeres por Radio. Obviamente en el día de hoy vamos a estar dando la nueva consigna con la que vamos a estar jugando toda esta semana. mañana vamos a estar, no sé lo de la consigna, si es así. Voy a chequearlo y enseguida ya les voy a contar. Porque me parece que a mí se me dio un buen embrollo. Pausa y ya volvemos en el próximo bloque. Pasando a revistas y los impresentables de Google. Vamos a pausa, sí. ¿Se imagina a Bramovich con la bandera? Sí, 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 las gafas también. Póker Sports Radio.